Uno de los países más ignorados en el mundo es Honduras. En los últimos años pareció emerger y saltar a las primeras planas por dos razones. El golpe de estado al presidente Zelaya y la crisis de migrantes. Otra razón por la cual se lo nombra es la actividad criminal y también por tener la ciudad más violenta del mundo. Honduras es un país donde la gran mayoría de su población vive por debajo de la línea de la pobreza y que pese a llevar adelante políticas de libre comercio y de libre mercado, no puede desarrollarse y en muchos aspectos inclusive empeoró en los últimos años. La pregunta es, ¿qué llevó a Honduras a ser un país pobre y violento? Y más importante que eso, ¿por qué se ignora a Honduras? No voy a dar respuestas simples o ideologizadas. Primeramente veamos un panorama general. Honduras es una república presidencialista, unitaria. Geográficamente se encuentra en Centroamérica, es uno de los pocos países americanos que es bioceánico. Su territorio está dividido en 18 departamentos, su capital es Tegucigalpa, pero su centro industrial es la ciudad de San Pedro Sula. El país es el oeste y el sur, mientras que el este está cubierto de selva, entonces es mucho menos poblado. Cuenta con una gran biodiversidad y bastantes áreas protegidas y parques nacionales. Tiene un gran potencial turístico, sea por las islas del Caribe, tales como Roatán, por las ruinas de Copán, las fortalezas españolas, algunas de las más antiguas de América. También están los atractivos naturales tales como las cuevas de Talwa. Pese a tener estas y muchas atracciones más, está en el último lugar en el número de turistas recibidos en la región centroamericana. Su economía tiene un perfil primario, dependiendo del sector agropecuario, la industria ligera y las remesas provenientes de los migrantes hondureños que se encuentran en Estados Unidos principalmente. No tiene una población muy grande, ya que apenas supera a los 9 millones de personas. Entonces, si analizamos los datos superficialmente, Honduras debería ser un país relativamente sencillo de desarrollar. Tiene una buena posición geográfica como para proyectar su comercio a Europa, Asia y también a Norte y Suramérica. Tiene una población homogénea donde el 90% son mestizos, es decir, no hay conflictos étnicos o religiosos que hagan difícil el funcionamiento del país. Obviamente hay minorías, tales como los garifunas o los misquitos y otras más pequeñas, pero la verdad que no más que eso. No tiene un conflicto importante con ningún país vecino tampoco. Tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, los países Centroamérica, Perú, Chile, Corea, Taiwán y otros países más. La presión fiscal no es particularmente alta en comparación a otros países de la región y del mundo que se encuentran en mucho mejor situación. Pero pese a todo esto, Honduras es un país muy pobre. Entonces, ¿por qué sucede esto? La respuesta no es sencilla, pero parece haber algunos problemas graves que explicarían dicho subdesarrollo crónico. Por un lado está la cultura hondureña, que es esencialmente conservadora. A diferencia de otros países de la región, en Honduras no hubo grandes movimientos revolucionarios, ni tampoco importantes movimientos culturales, ni tampoco movimientos artísticos notables. La cultura hondureña está muy centrada en la familia y no mucho más. Esto explica la apatía general que tuvo su población con respecto a todo a lo largo de su historia. Otro factor es cómo Honduras se ve a sí misma. Durante siglos fue parte de la Capitanía General de Guatemala. Luego formó parte muy brevemente del Imperio Mexicano y después también muy brevemente de las distintas uniones centroamericanas. Al ser independiente, naufragó algunas décadas hasta encontrar una potencia de la cual depender, en este caso Estados Unidos. En cierto sentido, Honduras parece no querer asumir que es un país independiente y que tiene que solucionar sus problemas por sí sola. Históricamente, Honduras, como parte de una nación centroamericana unida, tenía muchas más chances de desarrollo y de tener peso internacional. Hay que recordar que el principal héroe de Centroamérica era el hondureño Francisco Morazán. Bueno, y es acá cuando hay otro gran factor de subdesarrollo que entra en juego. Las familias más poderosas de los distintos países centroamericanos prefirieron gobernar de manera segura su patria chica a arriesgarse a competir en una patria grande. Así que conspiraron para destruir a una Centroamérica unida. Fueron exitosos en su cometido y de hecho la mejor caracterización del sistema de gobierno en Honduras hasta el día de hoy es la de una oligarquía. Siempre el poder en Honduras lo tuvo un pequeño grupo de familias. El pueblo hondureño, por sí solo, no pudo jamás superar esta etapa. Si bien los apellidos de estas familias fueron cambiando con el tiempo, la estructura social sigue siendo la misma. La oligarquía hondureña actual está formada por familias provenientes del antiguo imperio otomano, que emigraron a Honduras a principios del siglo XX y un poquito más adelante también. Apellidos tales como los Fakuse, Laraj, Atala, los Nasser, los Kaffie, Rosenthal y Goldstein, al que habría que sumarle a un pakistaní, que es el hombre más rico actualmente del país, Mohamed Yusuf Andanibay. Se nacionalizó hondureño, no hay que decirlo. El crecimiento económico de estas y algunos otros pocos clanes es directamente proporcional al crecimiento de la pobreza de los hondureños. Esta oligarquía concentra las peores características de las oligarquías latinoamericanas. Busca la ganancia rápida y fácil, no invierte casi nada en su país, evade impuestos, su riqueza depende de industrias que no generan mucho trabajo, controla los medios de comunicación, la justicia y la política, y como frutilla del postre también están involucradas en violencia estatal y paramilitar contra quienes se le oponen. Esta oligarquía gobernante es totalmente indiferente al destino de los hondureños. No le interesa el bienestar de este pueblo. Esto explica en gran parte el porqué de la ineficacia de la represión a las bandas criminales que operan impunemente en el país. No hay víctimas ricas del crimen en Honduras. Son todos pobres o a lo sumo de clase media. Los oligarcas tienen pequeños ejércitos privados que los protegen a ellos y sus familias, por lo que eso no es un tema que les interese. Es decir, en Honduras, las maras, que son los grupos criminales que más operan en el Triángulo Nord de esta región de Centroamérica, encontrar un terreno propicio para desarrollarse cada vez más. Y de hecho, hoy en día, el país que más sufre el problema de las maras y de este tipo de bandas criminales es Honduras. Si volvemos otra vez un poco más acá, históricamente, Honduras es uno de los pocos países de Latinoamérica donde la pobreza y la desigualdad crecieron en los últimos años. Esto podría generar cierto descontento y deseo de cambio, pero uno de los mecanismos que se aplica es el de la libre circulación. Es decir, una de las formas de mantener cierta estabilidad social en el país es dejar que los más descontentos y pobres emigren a otros países. De esta forma se logró mantener cierta paz social en el país durante las últimas décadas. Casi el 15% de los hondureños viven en otro país. Y para poner en perspectiva este dato, hay que decir que este porcentaje es más alto que el porcentaje de venezolanos que abandonaron su país. El panorama es malo. No hay perspectivas de cambio a corto plazo. Mientras la estructura político-económica no sufra cambios profundos, no hay razones para pensar que la situación en Honduras vaya a mejorar, sino todo lo contrario. Este país, lamentablemente, sigue siendo una banana republic. Bueno, este video me costó bastante hacerlo. No quería abordar a Honduras desde esta perspectiva. La verdad que quería abordarlo de una perspectiva más optimista. Busco los datos más objetivos posible. No puedo sacar otra conclusión en base a esos datos. No es mi opinión la que pongo acá. Es simplemente los datos. Son los datos. Los datos de pobreza, los datos de desigualdad, los datos de crecimiento económico, los datos de violencia. Todo apunta a esto. Esta es la situación actual de Honduras, donde el crimen gobierna prácticamente grandes zonas del país. Donde el sistema económico es increíblemente desigual. Porque uno podría defender. Y de hecho yo creo que en muchos países el sistema de libre comercio y libre empresa funciona exitosamente. En Honduras no. En Honduras lo que tenemos acá es una casta gobernante muy pequeñita que está entrelazada con la casta económica. Con la casta más rica del país. Y donde cualquier atisbo de cambio social es aplastado sin ninguna contemplación. Entonces tenemos el peor de los dos mundos. Donde no es solamente que es un país profundamente desigual y pobre. Sino que también los pobres, aparte de sufrir esa pobreza, tienen que sufrir la violencia de las bandas criminales. Entonces no es que la oligarquía hondureña, el grupo gobernante que tiene el poder en Honduras, garantiza a los pobres por lo menos cierta paz en su pobreza. No. Existe la marginación económica, la explotación económica o la violencia. No hay una opción muy buena en Honduras para vivir hoy en día como un ciudadano común y corriente. Lo que hacen los hondureños es refugiarse en su cultura tradicional, de centrarse en su familia y no involucrarse demasiado en los asuntos sociales del país. Hubo un intento de involucramiento que fue en el gobierno de Zelaya, pero bueno, fue sacado por los poderes fácticos de Honduras y ya está. Ese experimento fracasó, no tuvo la fuerza suficiente. No hay otra perspectiva de cambio a corto plazo, vuelvo a decirlo. Entonces bueno, Honduras por lo menos es un país que está mal. La crisis de inmigrantes es otra de las aristas que tiene que ver con lo mal que está Honduras. Es otra de lo que está pasando ahí. Tenemos el tema del crimen, la inmigración, económicamente es un desastre, políticamente es un desastre. Así que bueno, no hay mucho más que decir sobre este país hoy en día. Ojalá que la situación cambie. Tuvo su momento de gloria creo Honduras en la época de las Provincias Unidas de Centroamérica, donde creo que la gran oportunidad histórica de Honduras y de los demás países de la región se perdió, porque era muchísimo más lógico tener un país unido ahí donde se podría haber sumado potencial de los distintos países. Y yo creo que en esa unión las distintas oligarquías de la zona se hubieran ido neutralizando entre sí y probablemente hubiéramos visto un ascenso de los grupos más dinámicos, los mejores grupos. Es decir, como Estados Unidos que hubo un enfrentamiento entre la oligarquía del norte y la oligarquía del sur, donde finalmente la oligarquía del norte más desarrollada se impuso. Bueno, y se logró industrializar Estados Unidos. Yo creo que un proceso similar, obviamente, salvando las distancias, se podría haber llevado a cabo en Centroamérica. Sin embargo, esto no pasó. Entonces las oligarquías más retrógradas fueron las que quedaron en la zona. Y bueno, hoy en día quien tiene que sufrir más estos resabios históricos es Honduras, porque en Nicaragua hubo una revolución, mal que mal, en El Salvador hubo grandes cambios. Guatemala es una situación totalmente distinta, porque uno tiene que tener en cuenta ahí la población indígena, que es gigantesca. Entonces la situación es distinta por esa cuestión racial. Pero si uno ve estos países que son muy similares, Nicaragua, Honduras y El Salvador, es Honduras el que se quedó históricamente en una época ya pasada en toda la región, prácticamente. Toda la región superó esta época, excepto Honduras. Así que bueno, espero que se haya parecido interesante el video. Es un poco distinto a lo que vengo haciendo en los últimos videos, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Quería verlos desde otra perspectiva, de verse un poco más positiva. Pero la verdad que los datos no me dejaron tener una visión más positiva de la situación. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo, suscríbanse al canal. Estoy haciendo videos, creo que estoy mejorando un poco el nivel de los videos. Estoy intentando sacar temas que sean poco conocidos en Latinoamérica, pero de vez en cuando quiero volver también a la región, a Latinoamérica, para hablar de lo que está pasando acá. Comenten qué les pareció el video, si les pareció que estoy totalmente equivocado. Puede ser que esté totalmente equivocado. Estoy abierto a cambiar mi manera de pensar si me traen datos que apunten a otra cosa, o si están de acuerdo. Y bueno, también comenten otras, alguna sugerencia. Yo siempre leo los comentarios, no los respondo todos porque a veces me parece injusto responder a uno y no responder a otro. Pero los leo. Así que bueno, compartan, dije, ya lo dije. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo pronto en el próximo video. Saludos.